¿Qué onda gamer? ¿Cómo están? Les saludo a mi soy gamer y te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la pornografía. La porno, la porno, la porno. La pornografía viene de lo que es una palabra griega que se llama Pony Grafé. ¿Qué significa porno? ¡Pornado! 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 Y Grafé significa ilustrar o dibujar prostitutas. Esto es más viejo que el pedo, señores. Todo el mundo conoce la prostitución. ¿Por qué, señores? Porque el sexo vende. El sexo, tres por el dólar, tres por el dólar, el sexo, el sexo, el sexo. Va a querer, va a llevar, va a llevar, va a llevar. En lo que fue mi infancia yo no crecí tanto con pornografía a como es ahora. Porque nos costaba poder conseguir y cuando conseguía pues todos los niños íbamos para ver y todo en una sola casa. Pero ahora es muy fácil ver la pornografía. Ustedes pueden ver que ahora contamos con mucha tecnología. Podemos tener internet. Es bien fácil. Podemos solamente estar, qué sé yo, tratando de bajar una película del internet para poderla obtener pirata. Y aquí a los lados nos están ofreciendo prostitución. Aunque no quieras y tal vez te da curiosidad y dale un clic y vas a ver lo que es la pornografía. Muy, muy fácil que puedan hasta ver los niños que tal vez no tengan la edad para poderlo ver o no puedan entender suficiente lo que es la pornografía. Un sitio de pornografía puede llegar a obtener más visitas de lo que es Amazon y Twitter juntos. Que la mayoría de los hombres que ven demasiada pornografía cuando van a la cama con una mujer quieren ir a recrear una escena de pornografía. A la mayoría de mujeres, señores, no les gusta que las traten con violencia o las traten mal a la hora de estar haciendo sus relaciones sexuales. Así que si es tu primer cita o lo que sea, no vas a salir queriendo te la llevar de rampo porque entonces te van a alejar. Otra de las cosas, señores, es que si estás usando mucha pornografía, dicen que tienes la capacidad para poder terminar muy rápido. O sea, te vas a salir muy rápido y la verdad que a la mayoría de mujeres a eso no les gusta. Bueno, bueno, neto, ¿veo porno o no veo porno? Yo sé que quizás no me hayan entendido nada. Lo que les voy a decir, señores, es si tú quieres ver porno por curiosidad, verlo y quieres tal vez salir de la duda, lo puedes ver. No lo hagas todos los días o todo el tiempo porque todo en exceso es muy malo. Yo les puedo dar un consejo, traten siempre de estar en los pies sobre la tierra teniendo una pareja y que él, solito con ella, vayas aprendiendo lo que es el amor y poder estar tranquilo. Si estás viendo mucha pornografía, te vas a enfermar y vas a terminar bien loco. Ahí va a andar con los amigos así. Si ves porno, ¿cuántas veces a la semana lo miras? O si no miras porno, déjalo aquí en los comentarios. También escríbeme en Twitter o en mi Facebook, señores, para que puedan tener algunas preguntas o sugerencias de que otros temas quieren que hable. O preguntas de pornografía o algún tema que quieren una duda, van a salir con una novia, ¿qué puedo hacer? Ya saben, señores, pueden contar conmigo. Denle like a este video, compártanlo porque mucha gente creo que les puede servir saber un poquito más de la pornografía, si es buena o no. Ya saben, señores, suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y si eres gamer, ya lo eres. Bye. ¿Para dónde va? A ver porno.